Seguimos presentando los distintos servicios del Centro Pediátrico Santísima Trinidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de vuelta al servicio de kinesiología. Hoy les mostramos nuestro nuevo proyecto, el proyecto Sportins, que lanzamos ya hace un mes, con presencia de chicos, la profesora de Educación Física acá a la mía, la profesora kinesióloga también, Milagros Paramenini Burgos, que les va a hablar un poquito de los contenidos y de qué se trabaja acá con los chicos. Hablemos un poco de lo que es Sportins. Bueno, antes que nada, buenas tardes. El proyecto lo que tiene como finalidad es brindar a los chicos un estilo de vida saludable. Entonces, por medio de la práctica de actividades físicas diversas, acorde a la edad del chico, a los intereses y al estado físico del chico, es acomodarnos y hacer actividades adaptadas. Para ello, los chicos cuentan con una evaluación pediátrica inicial, donde se le hace una planilla y un seguimiento continuo cada 15 días a cargo del pediatra, quien es el que le evalúa y lleva un control en cuanto a las evoluciones y progreso de ellos. ¿Con qué frecuencia vienen acá? Ellos vienen tres veces por semana. Ahora, durante las vacaciones, arrancamos a partir de las 16 horas y en el periodo de clase a partir de las 18 y 30 horas. Los días son lunes, miércoles y viernes. Seguramente, además de la actividad física, inculcan hábitos alimentarios buenos. Sí, lo que buscamos es, como dijimos, un estilo de vida saludable en todos los aspectos, tanto físico como nutricional. Se le incentiva al chico que tome mucha agua, se realiza una actividad y a su vez está acompañado de un descanso necesario. Se realiza mucho lo que es, no solo la actividad, sino también la parte de la elongación, el control médico, también incluye la parte del control de peso para llevar a cabo este registro. Bueno, muchas gracias y sigan trabajando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.